la seferita de la esperanza presenta el sorteo loto. Muy buenas noches amigos, qué alegría es que nos estén acompañando en un inicio de mes donde usted podrá divertirse y ganar mucho dinero con nuestros novedosos juegos. Les saluda Ivonne junto a Maluby hoy lunes uno de febrero del dos mil dieciséis ya son las nueve en punto de la noche. Hola jugadores y si a ustedes les gusta el fútbol les invitamos a descubrir sus momentos de suerte con las nuevas raspitas balón de oro por tan solo cinco y diez lempiras porque con raspitas ganas ya. Y como todos los días es un gusto presentarles a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si para empezar a ganar mucho dinero en esta noche los dejamos con Iliana y premiados? Gracias chicas, amigos acompañen a conocer los dos números ganadores de premiados para esta noche. Les recuerdo que pueden escoger sus dos números favoritos entre el cero cero al noventa y nueve. A continuación del primer número ganador y su primer dígito, atentos, es el cero segundo dígito, suerte, es el cero primer número premiado cero cero. A continuación del segundo número ganador, su primer dígito es el cero segundo dígito, atentos, es el ocho segundo número premiado cero ocho. Repito los dos números ganadores de premiados en esta noche son el cero cero y el cero ocho. Muchas felicidades por multiplicar su dinero. Y ahora vamos a pegar y a ganar con Pega 3. Así que todos mis jugadores de Pega 3, preparen su boletito y muy atentos todos a su pantalla porque conocemos el primer número ganador y este es, muy atentos, sesenta y cuatro segundo número, muchísima suerte, porque ese es el once tercer número ganador. Y ese es el quince. Repito nuevamente los tres números ganadores de Pega 3 para esta noche son el sesenta y cuatro, once y quince. Muchas felicidades. Mis queridos soñadores, llegó el momento de conocer el número ganador de la diaria y de la jugada diaria más uno. Y como ustedes observan en su pantalla, en nuestra primera máquina tenemos diez esferitas enumeradas del cero al nueve. Y en nuestra segunda máquina también tenemos diez esferitas enumeradas del cero al nueve. Cada máquina selecciona un dígito y forma el número ganador. ¿Qué les parece si preparan su boletito y me acompañan a conocer el primer dígito de esta noche porque es el cero segundo dígito? Dos. Número ganador de la diaria en esta noche, cero dos, con su símbolo de sueños, mujer. En el cuadro del cuerpo está representado por el antebrazo derecho, otros números que le relacionan cincuenta y veintisiete. Mis queridos jugadores, acompáñenme a conocer el número ganador de la jugada diaria más uno. Recuerda que diaria más uno es tu jugada de la diaria con la cual adicionas un lempira. Seleccionas un número entre cero y nueve. Si aciertas al número de la diaria y de diaria más uno, ganarás ochocientos lempiras por cada seis lempiras de inversión. Anímate y participa con diaria más uno. Y ahora sí les deseamos muchísima suerte porque el número ganador de esta noche es el seis. Repito, el número ganador de la diaria cero dos con su símbolo de sueños, mujer. Y el número ganador de diaria más uno es el seis. Felicidades. Bueno, chicas, nos despedimos por esta noche. Esperando hayan sido mucho los afortunados y felices ganadores. Amigos, y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Loto Honduras y en Twitter, arroba Loto Honduras. Amigos, recuerden que ahora tienen todo un mundo de diversión a través de nuestro canal digital Loto Media. Loto Media te conecta a tu suerte en loto.hn. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos hasta mañana.